... Satisfacción municipal por la adjudicación de la nueva depuradora de San Roque y los barrios. Turismo impulsa una ruta de la etapa marinera para el Valle del Guadiaro con premios y una fiesta final. Presentado el cartel oficial de la Semana Santa de San Roque 2023. El martes 14 de febrero finaliza el plazo para inscribirse al concurso de agrupaciones carnavalescas. Pesar municipal por el fallecimiento del diplomático Julio Montesino. El amor libre se refleja en el espectáculo musical Avanini y Te Quiero Amor. San Valentín se celebra en las bibliotecas con una cita a ciegas. Celebrada la solemne función principal de Nuestra Señora de la Soledad. Celebrada la misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. El Sambes rompe ante el Ubrique una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. El Taraguilla ganó en su visita al Caño Herrera por 1-7 y mantiene su condición de líder invicto. Álvaro Torres guarda meta sanroqueño la Copa de Andalucía infantil. Contundente victoria de Ángela Llora en la 93 edición del Internacional de Portugal Masculino. Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. Comenzamos una nueva semana. Es lunes y el día 13 de febrero de 2023. Comenzamos. El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España ha adjudicado a la UTE conformada por FCC Construcción, FCC Aqualia y Heliopold la obra de la nueva depuradora de San Roque y los Barrios por importe de 50 millones de euros. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mostrado su satisfacción porque en poco más de tres años estará operativa una infraestructura muy necesaria y demandada en la zona. Aquáes es una sociedad estatal que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y en esta adjudicación no solo se contempla la construcción de la nueva depuradora sino también de la infraestructura de saneamiento necesaria. Los trabajos tienen un importe de poco más de 50 millones de euros y el plazo para su puesta en marcha es de 37 meses. En la reunión del Consejo de Administración de Aquáes también se aprobó un contrato para el control de las obras por importe de 1,3 millones de euros. La financiación procede en parte de fondos europeos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que esta depuradora es muy necesaria porque la actual está desfasada. Indicó que su puesta en marcha no solo era una demanda vecinal sino también de la Unión Europea para cumplir con la legislación comunitaria en materia de depuración ya que las futuras instalaciones permitirán dar un segundo uso a las aguas recicladas. Una depuradora ambiciosa que debe prestar servicio a una población estimada de más de 60.000 habitantes. Más de 60.000 habitantes porque se prevé en este caso una depuradora que preste servicio no solo a esta parte del municipio de San Roque sino que en un futuro se puedan sumar también las barriadas de Puente Mayorga, de Campamento y de Guadarranque que hoy en día vierten sus residuos, perdón, toda la cuestión de aguas de depuración al municipio vecino de la línea. Y también se cuenta con las futuras ampliaciones de población a ese reto al que queremos llegar en el año 2050 de contar con una población de mediana tamaño, en este caso de más de 50.000 habitantes. Y, por supuesto, porque la depuradora se plantea para dos municipios, no solo para todas esas poblaciones de dentro del municipio de San Roque sino que se plantea también para prestar servicio al vecino municipio de los barrios y, por tanto, para trabajar en la población de los barrios, en la ampliación que tengan los barrios, en Palmone, en Guadacorte y en Cortijillo. Toda esa es la situación y la buena nueva es que el Gobierno de España, a través de su vicepresidencia tercera, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, para el Reto Demográfico, viene trabajando en la adjudicación de las obras, obras que están presupuestadas en una cifra elevada de más de 50 millones de euros y que impulsa, en este caso, a COAES, que es Aguas de las Cuencas de España, una empresa instrumental de la propiedad del Ministerio que ha adjudicado las obras a una UTE que forma FCC Construcción, que forma COAL y SA, que forma Heliopold South, en definitiva, una UTE entre estas tres empresas para la construcción de esa nueva depuradora en un plazo de 37 meses, un mes para la redacción del plan de gestión de las obras, 24 meses, dos años, para la ejecución de las obras y 12 meses posteriores para la puesta en marcha de esta instalación. Una instalación que nos hará mayor compromiso con la naturaleza, mayor compromiso con el medioambiente, hará a nuestro municipio más verde, si me pueden permitir, el que resuma esta tarea y que supondrá el actualizar, el mejorar los sistemas de sanamiento, los sistemas de depuración. La depuradora tratará el caudal procedente de los siguientes núcleos de San Roque, Polígono Industrial de Guadarranque, Estación, Taraguilla, Miraflores, Guadarranque y San Roque Ciudad. En cuanto a los barrios, se contemplan las aguas de Parmones, Guadacorte, Cortijillos, los barrios casco y ampliación de los barrios. Además, estará dimensionada para recoger en un futuro los caudales de los núcleos sanroqueños de Puente Mayor que Campamento, actualmente tratados en la depuradora de la línea que está trabajando el límite de su capacidad. La actuación será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro del Programa Operativo Pluriregional de España, según el convenio suscrito por ACUAES el 23 de mayo de 2022 con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la ejecución y explotación de las obras. La Delegación de Turismo organiza la primera ruta de la etapa con sabor a mar que se desarrollará en el Valle del Guadiaro y al que están invitados a participar todos los establecimientos de hostelería de la zona. Se trata de que cada bar o restaurante ofrezca entre los días 2 y 5 de marzo una etapa marinera y las tres mejor valoradas por un jurado lograrán premios de 1.500 y 250 euros, respectivamente galardones que se entregarán en una fiesta con concierto donde también habrá premios para el público participante. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha presentado esta iniciativa junto al Teniente de Alcalde Delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma y el chef, Adrián Calvente. Agradeció Ruiz la colaboración de Calvente, quien es muy popular por su participación en el programa de televisión española Masterchef. Apuntó la Edil que quieren poner en valor la gran oferta turística y gastronómica que posee el municipio. Con la gran colaboración del cocinero y chef conocido popularmente por su paso por el programa de televisión española Masterchef, Adrián Calvente, al que quiero agradecerle su implicación en esta actividad. Y, por supuesto, él de la mano de todos los restaurantes, pues tendremos una gran participación de todos ellos. El producto principal de nuestra tapa va a ser un producto del mar. Con esta feria de la tapa lo que queremos es poner en valor la gran oferta turística y gastronómica que posee nuestro municipio. Desde aquí también invitar a todos los restaurantes de la zona a que participen en esta actividad y informar también que vamos a tener una serie de premios importantes y donde también trabajamos en que la ruta de la tapa finalice con un gran acto de clausura. Óscar Ledesma, por su parte, destacó que uno de los grandes atractivos turísticos del Valle del Guadiaro es su riqueza gastronómica. Bueno, por mi parte, de sumarme al agradecimiento a Adrián por estar colaborando con mi compañera, también le agradezco el fomentar una de las cosas, en mi opinión, más importantes que tiene la zona del Valle del Guadiaro. Hoy en día uno de sus puntos turísticos no solo es por el ocio deportivo, sino también por sus bares. Y sus bares y restaurantes que ofrecen una alta calidad y que se muestra todos los fines de semana prácticamente que se encuentra Torre Guadiaro lleno. Entonces, de la mano de Adrián, como ya bien ha dicho, vamos a intentar que esta semana disfrutemos todo un poquito de la zona gastronómica del Valle del Guadiaro. Adrián Calvente, mientras, explicó que crearán un tapaporte que permitirá acceder a la información de cada establecimiento a través de un código QR que incluirá el nombre de la tapa o incluso el producto que lleva. Vamos a crear lo que es un tapaporte para que la gente tenga tanto la visión de todo el valle como la zona más bien de Soto Grande, que está un poco más abartada, pues que pueda acceder fácilmente con un código QR a la localización del establecimiento, el nombre de la tapa o incluso el producto que lleva. Luego hemos creado un pequeño hashtag, que vamos a fomentar un poco con el tema de las redes sociales también para promoverlos y que llegue a todo el mundo, el hashtag Ruta de la Tapa o el Valle del Guadiaro y ahí vamos a crear a través de patrocinadores y demás premios populares para que la gente así también tenga grandes oportunidades y que también sea una cosa más chula. Lo que es el producto en sí, nosotros nos hemos centrado en el producto del mar, ya que para nosotros es súper importante fomentar el producto que tenemos aquí, y darle toda la importancia que tiene. Porque otras veces hemos hecho otra ruta, a lo mejor nos hemos centrado en algo más genérico y no en lo que verdaderamente tenemos aquí, que es el producto del mar. La imagen del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia protagoniza el cartel de Semana Santa de San Roque 2023 que se ha presentado el sábado 11 de febrero en el edificio Fernando Palma. El autor del cartel es el pintor Jesús Zurita y la presentación corrió a cargo de María Coronada Jiménez. En el acto estuvieron presentes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboi, el subdelegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ross, la concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, el párroco José Miguel Sánchez Cote, además de miembro de las distintas hermandades, cofradías y asociaciones parroquiales y varios ediles de la corporación. Fue presentado por María Coronada Jiménez y tuvo un acompañamiento musical por parte del trío de capillas de la línea de la Concepción. El acto comenzó con la entrega de las pastas a los dos pregoneros de la Semana Santa de San Roque 2023. El primero en recibirla fue el pregonero de la Juventud Cofrade de 2023, Germán de Andrés Santana, quien fue presentado por Coronada como una persona siempre vinculada a la Semana Santa y lo definió como un soplo de aire fresco que aporta a los jóvenes sus ganas de trabajar. Las pastas se las entregó el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo. Acto seguido, María Coronada recordó que el pregonero oficial de la Semana Santa de San Roque de 2023 es José Ángel Vázquez Díaz y que es el sacristán de la parroquia. Coronada señaló que Vázquez lleva la parroquia perfectamente, se dedica por completo al templo, lo cuida, lo administra y está presente en todos los actos. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, fue quien le entregó las pastas además de imponerle un pin con el escudo del Consejo. Antes de conocerse el cartel, la presentadora del acto lo describió indicando que el cartel de la Semana Santa de San Roque está protagonizado por el Santísimo Cristo de la humildad y paciencia que aparece sentado coronando un carvario que se alza sobre un cielo que está a medio camino entre lo onírico y lo trágico. Después, se produjo el descubrimiento del cartel por parte del alcalde de San Roque, Juan Carlos Grisboi, la edil de tradiciones María del Mar Collado y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo. Terminando el acto, Juan Collado Martín, secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías, dio paso a la entrega de una placa María Coronada Jiménez Muñoz como agradecimiento por parte del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque por su magnífica presentación del acto. La entrega la realizó Juan Angulo como presidente del Consejo. Por la misma causa, la hermana mayor de la venelable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, Amelia del Castillo Ferrer, le hizo también entrega María Coronada Jiménez de un ramo de flores y dos detalles como agradecimiento de la Cofradía. La delegación de fiestas del Ayuntamiento que coordina la concejal María del Mar Collado informa de que el plazo de inscripción para participar en el certamen del concurso de agrupaciones carnavalescas finaliza el próximo martes 14 de febrero a las 14 horas. Las semifinales del concurso del carnaval tendrán lugar del lunes 20 al miércoles 22 de febrero a las 9 de la noche. El jueves 23 se celebrará también en el teatro el pregón del carnaval mientras que el viernes 24 será la gran final también prevista a las 9 de la noche. En próximos días la delegación de fiestas hará público el nombre de la persona encargada del pregón y también las agrupaciones invitadas. En cuanto a los abones para el concurso de agrupaciones del carnaval se pueden adquirir desde el jueves 9 de febrero al precio de 25 euros. Las entradas de cada sesión de semifinales los días 20, 21 y 22 de febrero y de la final del 24 se han fijado en 10 euros. Los abones podrán adquirirse en la delegación de fiestas de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. Este departamento municipal ha adelantado que para cada uno de los cuatro días de concurso se prevé la contratación de distintas agrupaciones de Cádiz. Los días 20, 21 y 22 se podrán comprar en taquilla del teatro a partir de las 8 de la tarde las entradas para asistir a las semifinales cada día exclusivamente las correspondientes a esa noche. Las entradas a la final del concurso de agrupaciones se podrán adquirir el 23 de febrero en la delegación de fiestas de 10 y media a 14 horas y en el teatro de 5 a 8 de la tarde y el 24 de febrero tanto en el Espacio Joven en horario de mañana como en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 8 de la tarde. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix en su nombre y en el de toda la corporación lamenta el fallecimiento de Julio Montesino Ramos ex delegado especial del Ministerio de Exteriores en el campo de Gibraltar. Ruiz Boix destacó su gran labor de mediación con la colonia británica defendiendo siempre los intereses de los españoles. El primer edil muestra su pesar por esta pérdida de quien fuera de 2008 a 2017 delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el campo de Gibraltar. Montesinos ha fallecido en Toronto donde era titular del Consulado General de España en esa ciudad canadiense tras sufrir una larga enfermedad. Pero emaneció más de ocho años en la comarca conociendo profundamente la realidad comarcal y trabajando como mediador entre España y la colonia británica en situaciones de crisis. Ruiz Boix ha destacado de Montesino el que recuperase en su momento la figura de delegado especial de Exteriores en la zona ya que hacía 30 años que no existía nadie en ese puesto y sobre todo lo ha definido como una magnífica persona entregada a su trabajo. La Compañía de Artes Escénicas del IES Manuel de Falla de Puerto Real puso en escena este sábado el espectáculo musical Avanivi Te Quiero Amor la obra trataba el amor libre con la historia de amor entre dos chicas que tienen como hilo conductor populares canciones de Eurovisión la entrada era gratuita hasta completar aforo. Las delegaciones de cultura que dirige la concejal Ana Ruiz y de Igualdad y Asuntos Sociales que cabeza Mónica Córdoba han colaborado en esta actividad que ha traído a San Roque la Asociación Rojas Directa Andalucía y Life is Music Producciones. Mónica Córdoba asistió al acto y junto al presidente de la Asociación Rojas Directa Andalucía Jesús Tomillero saludaron a los actores y actrices antes de la representación. La obra está dirigida por Pedro Gallardo que a su vez es director del citado Instituto de Puerto Real. Se trata del cuarto montaje musical de este centro docente y en él participan alumnado a actuar y de años anteriores así como profesorado. Al finalizar la actuación en el escenario la Teniente de Arcade de Igualdad y Asuntos Sociales Mónica Córdoba junto a Jesús Tomillero hicieron entrega de un detalle a los miembros del musicar como muestra de agradecimiento por dar visibilidad a la libertad en el amor que tan necesario es en nuestra sociedad para respetar a todos y todas. Avaniví Te Quiero Amor cuenta la historia de Marta e Irene que se enamoran y empiezan una relación sentimental en secreto. Como ambas la apasiona el festival de Eurovisión canciones como Avaniví, Algo Pequeñito o Vivo Cantando sirven como hilo conductor y musical de la trama. El martes 14 y el miércoles 15 la Red de Bibliotecas de San Roque propone la celebración del Día de San Valentín con una propuesta atrevida a sus lectores una cita ciegas con un libro. La biblioteca ha realizado una selección de libros que no puedes quedarte sin leer y que seguro te enamorarán. Durante los días 13 y 14 de febrero por sexto año consecutivo en todas las bibliotecas de la Red se podrán encontrar estos libros preciosamente empaquetados. Son libros sorpresa que no se descubrirán hasta que el lector los haya prestado. La teniente de alcalde de Bibliotecas Mónica Córdoba ha destacado que se trata de una cita ciegas con la lectura con motivo del día 14 de febrero. Es básicamente un acercamiento a los distintos libros propuestos sin conocer ni el contenido ni el título de los mismos esperando que esta nueva iniciativa sea del agrado de todos. Desde la biblioteca se invita a los usuarios de la red a participar en esta actividad cuyo objetivo es intentar que los lectores erradiquen los prejuicios de la cabeza con respecto a autores y libros y evitar así una opinión sesgada. Entre los libros de la biblioteca nos encontramos con algunos que como si se trataran de actrices o actores famosos tienen multitud de seguidores son libros que tienen una lista de espera para ser leídos. A su lado se encuentran otros libros en muchos casos libros fantásticos y magistralmente escritos que por esas cosas extrañas de la vida no tienen apenas lectores y todavía no han encontrado el amor de su vida. Esta iniciativa está inspirada en el proyecto Blind Days with a Book que realizó una biblioteca pública en Los Ángeles en Estados Unidos donde fue un verdadero éxito. Paralelamente y también con motivo del Día de San Valentín hay otro certamen en marcha dentro de la red de bibliotecas el de cartas de amor cuyo fallo se emitirá en breve. La parroquia Santa María la Coronada acogió en la tarde-noche del sábado la solemne función principal de Nuestra Señora de la Soledad y su exaltación a cargo de Cándido Romaguera Mena. La Eucaristía comenzó a las 8 de la tarde y fue oficiada por el párroco José Manuel Sánchez Cote. Entre el público se contó con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Juan Angulo la hermana mayor de la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad María José Rodríguez Naranjo la Junta de Gobierno de la Hermandad otras personalidades del mundo cofrade y en representación del Ayuntamiento de San Roque la concejal de Tradiciones María del Mar Collado y otros ediles. Durante la función principal se contó con el acompañamiento musical del trío de capilla Corpus Christi de la línea. Una vez finalizada la Eucaristía se realizó la exaltación de Nuestra Señora de la Soledad a cargo de Cándido Romaguera hermano mayor de la real antiquísima y venerable Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad de Algeciras. Al término de la exaltación la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad entregó a Romaguera un detalle como agradecimiento por lo realizado. El sábado 11 se celebraba la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y por ese motivo se ofició una misa en la capilla de Taraguilla organizada por el grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo. El acto tuvo lugar en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes situada en la Plaza de las Flores en Taraguilla. A la misma asistieron la concejal de Tradiciones María del Mar Collado y el primer teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez. Al terminar la Eucaristía algunas personas devotas de la Virgen realizaron una ofrenda floral a los pies de la misma. Acto organizado por el grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y la empresa municipal Multimedia. Alto en el camino para recordarles a modo de resumen de hoy los titulares. Satisfacción municipal por la adjudicación de la nueva depuradora de San Roque y los barrios. Turismo impulsa una ruta de la etapa marinera para el Valle del Guadiaro con premios y una fiesta final. Presentado el cartel oficial de la Semana Santa de San Roque 2023. El martes 14 de febrero finaliza el plazo para inscribirse al concurso de agrupaciones carnavalescas. Pesar municipal por el fallecimiento del diplomático Julio Montesino. El amor libre se refleja en el espectáculo musical Avanini Te Quiero Amor. San Valentín se celebra en las bibliotecas con una cita a ciegas. Celebrada la solemne función principal de Nuestra Señora de la Soledad. Celebrada la misa con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. El Sambre rompe ante el Ubrique una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. El Taraguilla ganó en su visita al Caño Herrera por 1,7 y mantiene su condición de líder invicto. Álvaro Torres guardameta sanroqueño la Copa de Andalucía infantil. Contundente victoria de Ángela Llora en la 93 edición del Internacional de Portugal Masculino. El tiempo este martes seguirá sin apenas cambios. Los cielos estarán encapotados con una probabilidad de lluvia de hasta un 70% en horas centrales del día. Las temperaturas estarán comprendidas entre los 12 y los 16 grados. Seguirá el levante fuerte con alerta amarilla por vientos fuertes y naranja por fenómenos costeros. Con la información de un tiempo bueno pues sin cambios nos marchamos. Más información en Internet, redes sociales, Canal San Roque Radio a través de los teléfonos móviles inteligentes y también a través de la Smart TV. Hasta mañana. ¡Gracias!